Ok, en Clash hay un nuevo desafío, ¿desafío? Sí, en Clash tenemos un nuevo desafío, es el desafío de Elixir por 7 Y ayer lo empecé en la noche, no les voy a mentir, lo empecé fuera de directo, pero Porque estábamos en Valheim, estaba esperando metal y no tenía nada que hacer Pero está muy bueno, el desafío por 7 está bueno, o sea, literalmente es por 7 O sea, cada vez que se mueve esa chingadrita es por 7, entonces está muy cabrón, está muy difícil la verdad Pachen esto, o sea, está loquísimo, güey, o sea, tienes que poner en putiza todo, güey, siempre Todo en putiza, todo en putiza, todo en putiza, todo, 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 o sea, no, no tienes, no tienes chance de no Verga, la cagué, no tienes chance de esperar, güey, ¿sabes? No tienes chance de nada Ayer tenía como 8 golems en la arena, pero no, mira cuántos chispitas tiene él ¡Mira cuántos chispitas tiene! ¡Qué verga es eso! Antes de continuar con este video, solamente quiero avisarles que este video está patrocinado por World of Tanks World of Tanks es un juego completamente gratis que puedes descargar en tu PC y jugarlo desde ya Bajo en la descripción te dejo el link, pero antes solamente decirte algunas cosillas Primero, el juego tiene más de 100 millones de jugadores en PC Tiene más de 600 tanques listos para la batalla Incluyendo destructores, artillería, livianos, medianos, pesados y muchas nuevas maneras de jugar El juego tiene más de 40 mapas diferentes Puedes marchar sobre campos completamente abiertos, subir empinadas, colinas, esconderte en bosques Romper desiertos y destruir a tus enemigos en ruinas urbanas e industriales Todos los tanques son inspirados y diseñados de una manera históricamente precisa Y también puedes obtener experiencia para mejorar y modificar estos mismos tanques Puedes crear un monstruo de acero listo para todas las misiones Y pues bueno chicos, eso es World of Tanks Apreciaría mucho que se descarguen el jueguito, abajo en la descripción se los dejo Es completamente gratis Y también les voy a estar regalando un código a todos los nuevos La gente que apenas va descargando esto por primera vez Les regalo este código que aparece aquí en la pantalla Es Tank Mania Y es un código que les va a dar bastantes cosillas Incluyendo 7 días de una cuenta premium 150 mil créditos Y muchos, muchos tanques ahí para probar, ¿vale? Espero lo disfruten Y continuamos con el video ¡Qué virga es eso! ¡Qué virga es eso! Güey, tiene un vergo de tus pitas, güey O sea, ya me tiró mi torre ahí, güey Ya me tiró mi torre Yo creo que sí llega, ¿eh? Yo creo que sí llega, ahí está Listo, torre Listo, torre Vamos a empezar por el otro lado Vamos a empezar por acá Puta madre, güey Ok, acá ya chingamos Acá ya chingamos Acá ya chingamos Acá ya chingamos Acá ya valió verga, güey Lo clonamos de nuevo Lo clonamos de nuevo Vamos de nuevo Es un desmadre este modo, güey Es un desmadre O sea, literalmente necesitas cocaína, güey Necesitas cocaína para este modo Pero tienes que defender todo Putiza, güey Es una mierda Mandamos los goles aquí Ponemos esto aquí Ponemos esto acá Ponemos esto aquí 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 ¿Vale? Listo ¿Se muere? No se muere Se muere No se muere Ahí está, se muere Ah, la verga Era un desmadre Este literalmente es para drogos Esta cosa, eh Esta cosa es para drogos Es cocaína Voy a usar un mazo Un poquito diferente Para probar algo más rápido, güey ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este, güey? Es el mazo de putos putos, güey Soy un estúpido No recuerda eso, amigo Yo soy un estúpido Güey, es increíble esta mierda, eh A la verga Güey, no puedo con este mazo, güey Güey No puedo Ya me hizo mierda Me hizo mierda Le voy a copiar el mazo Güey, por tres delixir Tienes un puto tanquesote, ¿sabes? O sea, es una mierda Verga, no sé por qué hice eso ahí Oh, espérense Estoy mal, estoy mal, estoy mal No sé jugar a este mazo ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¿Qué hago? Güey, no se puede hacer No puedo hacer nada 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 Literalmente no puedo hacer nada Es que está bien de la verga, güey Si le tira la... Uh, a ver, voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo con este Voy a tirar la torre a cohetes Ese Que también lo quiere hacer También lo quiere hacer El killipoyas A la verga, güey Pero viene con todo este cabrón, eh Que se vaya a la verga No me importa No Quedó a 300 Güey, no mames Güey, quedó a 300 Quedó a 300 Me quedó un puto cohete A ver, ahí va Ya sé qué voy a hacer Voy a hacer uno de puro hechizos, güey De que voy a poner... Sé que va a sonar a mamada, güey Pero voy a hacer uno de cohete con esto, güey No, o sea, me van a hacer mierda, pero... Me van a hacer mierda No, la bombé ¡Sí! 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 Pensé que la bola no daba Pensé que la bola no daba Pensé que la bola no daba Me pasó de verga Ey, vamos a hacer una de full chocero Hay que ser full chocero Hay que ser mierda, mierda Full chocero Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah, la verga! Mames Mames, ya no caben Ya no caben, güey Ya no caben ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga arriba! ¡No mames! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero hacer otra Quiero hacer otra Este va a estar difícil, ¿eh? Porque este güey sí viene para Este sí viene a destruir ¡No mames! Este güey sí me está haciendo mierda, güey Este sí me está haciendo mierda Ese desafío es lo más cercano Al Clash Chino XD Sí, sí, sí Está bien, verga ¡No, este güey me va a hacer mierda! Este güey me está haciendo ¡No, este güey me hace mierda! ¡A la verga! Este güey sí se pudo defender el puto, ¿eh? Vale, no pasa nada A ver, ¿qué otro hacemos? ¿Qué estaría chido hacer? Por los jajas Puro tanque ¡Va, va, va, va! Puro tanque, puro tanque Tanques Eh, ok Este golem Este Gigante A ver, espérate Voy a poner mi golem Porque mi golem es importante ¿Le pongo el sabueso o no? Esqueleto, esqueleto, esqueleto Y al Ibai A ver, güey, así, güey A ver cómo nos va Esto está bien divertido Este reto, ¿eh? Esta es la última, por cierto A ver qué tal nos va No sé ganar esta, güey La verga Este va a estar muy difícil, güey Este va a estar muy difícil, cabrón Güey, es que se lo acaban, güey Se lo acaban No mames Se los acaban, güey Es que los tanques Sin buena defensa Son una mierda Se los acaban Se los acaban, güey No, es que es casi Casi imposible Es imposible, güey Es que tanques sin defensa Está muy cabrón, eh Está muy cabrón A ver Quiero cambiar a A uno Voy a ponerme uno aéreo, güey Chinga su madre Voy a quitar este El vato ni sabe Lo que se viene, hermano El vato ni sabe Lo que se viene El push Se viene el push Se viene el puto push De la vida La mierda Qué verga Él también tiene puro tanque O qué verga No, me está ganando la guerra Me está ganando la guerra Me está ganando la guerra No Me ganó la guerra A la verga, güey Es que el vato sí El vato no tenía full tanque También tenía magos Y mamá Entonces se podía ciclar Más rápido Puta madre, güey Es que está difícil, güey Va, güey Puras tropas Puras tropas Puras tropas, güey Puras tropas Puras tropas A ver cómo sale, güey A ver cómo sale esta mierda, güey La verga Este no viene No mames El desmadre, güey Güey, por favor No No vengas No vengas A la verga A la verga ¿Qué es eso? A la mierda A la mierda ¿Qué es eso? Ya, última 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 Ahora sí, última Ahora sí, última Ya va, ya va No mames, cabrón Se viene el chizo ese, güey ¿Qué dice ahí? ¿Por qué tira el barril ahí, güey? What the fuck Este güey sí me lo va a ganar, eh Güey, ¿a quién le, a quién le A quién cloné, güey? Me va a ganar Me va a ganar Tiene veneno O sea, literalmente tiene Tiene todo para encontrar What the fuck Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Adiós Tenía todo en contra, güey Literalmente Mi vida es una Mi vida es una burla, güey Ok, vale Hacemos esto Desafío Vámonos The one No hay cámara Hoy no hay cámara Hoy solamente Sufrimos Güey, es que está difícil, eh Si llegamos Latemos Si llegamos Latemos Ahí está, sí, sí Buena Primera victoria del día Ok Eh Vamos a cambiar de mazo Vamos a poner el mazo de ayer Del cohete A ver si nos toca un güey Acá medio tontito, ¿no? Que digas tú Buah Tres coronitas, güey GG's Bailecito ahí Bailecito fácil Ni pa' qué quieres, mijo Ahora chocera Como ya chocera, eh Una chocerita Estos eran mis mazos de antes, güey Este era mi mazo de puto de antes, eh Ah, este ayer no lo podemos hacer A este ayer no lo pudimos hacer, eh A ver si lo puedo hacer A ver si puede ahora O se viene la classic clash Se viene la classic clash, boludo A la virga A ver si puedo, eh Güey Güey Me están saliendo todas Me están saliendo todas las jugadas Increíble Pobre vato Pobre vato Me queda una partida, eh Lo voy a hacer a chozas Creo que la de chozas No la pude hacer ayer No me acuerdo, la verdad Me activó torre What the fuck Qué raro que me haya activado torre, eh Güey, no creo que pueda, eh Esta va a estar muy difícil Por el puto mago eléctrico O el gigante eléctrico La veo difícil, la verdad No, esa sí la veo muy difícil Ya Esta se veía difícil Más que nada Por ese puto gigante, güey En área literalmente tenía mi counter completo, eh Mi counter completo Tampoco pudimos hacer lo de los gigantes, güey Si hacemos una de chispitas con espejo Y con clon A ver, full electricidad Ya sé, full electricidad Vale, 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 vale Me ocurre ese Full electricidad Ah, bueno, me hubiera puesto el rayo, ¿verdad? Supende que creo Mago eléctrico Corre Tesla Va a defender Este también Que voy a ir gigante eléctrico, güey Voy a ponerle el rayo ¿Qué más eléctrico? ¿Qué falta eléctrico? Creo que me falta algo eléctrico Podrían ser estas chingadritas, eh O, bueno, chispitas mejor, ¿no? Uy, está bien caro el mazo, güey Si quito ese Venga su madre, a ver cómo está Full electricidad O sea, sé que es por 7 Pero lo que me refiero es que igual O sea, no era un 4.5 Está de la verga Ah, a este güey le gusta la verga Güey, estoy yendo a full What the fuck Me voy a todo de un lado, güey O sea, güey, no vas a llegar, hermano Si te das cuenta que ya perdiste, ¿no? Ya perdiste, güey Literalmente eres imbécil Ya gané Gané el desafío ¿Por qué no me lo hubiera tirado todo a la primera? A la torre de medio y me ganaba Pero easy Easy win, eh Y con mazos todos random Este desafío ha sido de mis favoritos, la verdad La verdad, ha sido de mis favoritos Porque puedes hacer pendejadas así Y de vez en cuando hacer eso en juegos está cool Ese y el de... ¿Cómo se llama? Ah, el de fútbol americano también está muy chido Pero bueno, eso fue Clash Pro Ya acabé el desafío Muy fácil, muy simple Muy rápido Me pedo cachorros Los invito a que me sigan en mis redes sociales En Twitch donde estoy en directo todos los días En Instagram donde a veces subo fotos semi desnudo En mi página de Facebook donde subo contenido exclusivo Que no se ve en otra parte Y síganme en mi Twitter ¿Por qué? Twitter o cosas XT Los invito a que me sigan en mis redes sociales ¿Cómo se muest